Gracias por ver el video 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 Sí, señor presidente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Salud Salud Ya Salud Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Es extraordinaria de fechas 19, 20, 24 y 30 de septiembre del año 2017, respectivamente, que le solicito levantando su mano si están de acuerdo. Se aprueba por un número. Asimismo, le pregunto si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicho acto. Se aprueba por un número. Le solicito el secretario general de la actividad del punto siguiente, correspondiente al punto número 5. Señor Presidente, el punto número 5 es presentación de los recibidores electos, a los cuales voy a dar lectura de sus nombres. Ciudadana Marielena de Anda de Tierres, Presidenta Electa. Ciudadana Alfredo de Jesús Padilla de Tierres. Ciudadana Miriam Guadalope González González. Ciudadana Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luis del Carmen Martín Franco. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadana Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanco Estela de la Torre Carvajal. Ciudadana Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertaglina Espinoza Martínez. Ciudadana Demetrio Tejeda Melano. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Ciudadana José Antonio de Serra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. ¿Es cuánto, señor presidente? Yo solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 6. Sí, señor presidente. El punto número 6 es palabras del presidente municipal y ciudadano Ester Hugo Bravo Hernández. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar en esta sesión solemne de ayuntamiento, en este cambio de administración. De la administración darle la bienvenida a la de 2018-2021. Fue en esta misma plaza donde hace tres años la responsabilidad de representar la esperanza que la ciudadanía nos ofreció en las elecciones del ya lejano año 2015. En este momento, fuimos receptores de la confianza de todos los tepatitlenses que mayoritariamente confiaron en el proyecto del gobierno encabezado por un servidor acompañado por 16 residores y residoras que le pusieron la mente y el corazón para servir a Tepatitlán. En su momento, lo dijimos, vamos a cambiar la historia de Tepatitlán de Morelos. No hubo grandes promesas porque el contexto en el que recibíamos el municipio tenía muchas aristas, mucho que corregir, pero también mucho que reforzar y así lo fuimos haciendo. Con formamos un gran equipo que vino a refrescar la forma de hacer gobierno en el municipio, con gran responsabilidad de atender a cada una de las personas, con visión de futuro para guiar el desarrollo y con capacidad de gestión para conseguir recursos financieros. Pues el capital siempre será insuficiente para cubrir las necesidades. Jamás bajamos la guardia. No hubo servidor público que pusiera un no por delante para ejercer su responsabilidad. Dicen que la política es para los políticos, pero el doctor Hugo Bravo no es político. Gracias. ...que se sentían inseguros y como no, nadie vivía tranquilo, sabiendo que entonces teníamos menos de 100 elementos de policía. Actualmente, contamos con una corporación desforzada, con más de 270 elementos, más de 25 patrullas al servicio de la comunidad. Los más recientes indicadores que acaba de dar el gobierno estatal muestran que Tepatizlán disminuyó los niveles de delincuencia. Pasamos a la estafeta a la siguiente administración, señalando que el proceso está en varias obras de reconstrucción de calles importantes de esta ciudad. Como una diversión histórica, nos dimos a la tarea de mejorar la movilidad urbana en avenidas como Universo, Carnicerito, Gómez Morín, Ricardo Alcalá, Pedro Moreno, Toledo, Mariano Jiménez, Ayuntamiento, entre otros. Y sobre todo, con orgullo mencionamos que acabamos de recibir 40 millones de pesos que desde el año pasado se habían sucesionado con el gobierno federal. Que Tepatizlán tendrá muchas obras genéticas en los próximos días, entre ellas la primera etapa del hospital psiquiátrico, la construcción de un centro de salud nuevo en la cabecera municipal y uno en la delegación de San José de Gracia. Un albergue para personas en situación de violencia intrafamiliar. Una guardería infantil para la delegación de Capilla de Guadalito. Centro barrial El Molino, como se hizo en la colonia del Carmen. En meses, todas estas obras estarán para el servicio de todos los que pasan. Sino cada uno de los regidores, cada uno que formó parte de este equipo de trabajo, gestoría, obra pública, todos los involucrados para que esto se pudiera llevar a cabo. Y con gran orgullo también entregamos este nuevo recurso para que la nueva presidenta los ejecute y todas las obras sean en beneficio de todos los tepatitlenses. Tepatizlán hoy es una ciudad más incluyente, con más arte, con más cultura que nunca. Con un turismo que se le atiende de una forma selecta. Con un significado al apoyo al deporte que ha visto reflejado en medallas que nos han traído nuestros jóvenes. Con el mejoramiento de más de 100 escuelas, nuestros niños ya tienen zapatos, uniformes y mochilas que les permiten ir a la escuela de una manera digna. Prepararse para ser excelentes ciudadanos, todo esto es derivado del incremento de más del 450% del presupuesto que se destinó para educación. Porque nuestros niños lo valen y como fue esto, con los buenos manejos, con una buena administración de los recursos del pueblo, la eliminación de beneficios que antes se daban, reduciendo líneas de celulares, vales de gasolina, haciendo eventos austeros, sin las típicas cenas ni reuniones caras que siempre le costaban al pueblo. Todo esto se eliminó y fue de la forma que pudimos lograr y otorgar más apoyo a personas a quien más lo necesitaba. Me llevo tantas experiencias de vida, fueron mucho más las buenas que las malas, pero de todo aprendimos algo, que jamás se debe dejar de trabajar por los ideales de la gente. De frente al pueblo de Tepatitlán, con mucha tranquilidad, orgullo y ante las próximas autoridades que nos representarán, queremos decirles que les entregamos cuentas, fruto de lo mejor de cada uno de los regidores, de cada director, cada jefe, cada coordinador que supo sacar lo mejor de su equipo. Son muchos los hombres y mujeres que desde el gobierno, día a día, dan lo mejor de sí para que Tepatitlán siga siendo el municipio de la región de Los Altos y que le llama la atención de Jalisco, de México y del mundo. Decir gracias es poco, pero encierra mucho de lo que siento por aquellos que apoyaron este proyecto, también de quienes eran nuestros detractores, porque en todos obtuvimos inspiraciones positivas y negativas para poder cumplir nuestro deber. La palabra lealtad está poco valorada, pero mi admiración y respeto para esta práctica, quien la valora y la pone al servicio de los demás. Decirles a quienes forman el próximo gobierno que en mi persona cuentan con un aliado para que desde cualquier trinchera sigamos con pasos seguros hacia el desarrollo de esta bella y bendita tierra roja. Hoy cerramos un periodo de gobierno 2015-2018 con la frente en alto, viendo de frente a quien nos pusieron en este lugar y satisfechos de haber cumplido con las expectativas que sobre nuestros hombros depositaron con sus votos. Muchas gracias a todos, porque pasamos a la historia como la administración que puso en movimiento a Tepatitlán. Quiero agradecer a cada una de las personas que no se nombran, que no es un regidor, que no es un director, que no es un coordinador. A todas esas personas que siempre hacen que Tepatitlán se muestre hermoso. A la gente que barre la calle, que hace el aseo. A cualquier persona que elaboró y colaboró para que este ayuntamiento brillara. Desde una secretaria, desde el tesorero, el director de obra pública, tanta personalidad que sin ellos no se hubiera podido lograr. A mi familia, muchísimas gracias por todo el apoyo incondicional que siempre me han brindado, que siempre han creído en mí y que siempre estaré para ustedes como ustedes para mí. Nena, como nueva presidenta sé que tienes un arduo trabajo, pero sé que todos los tepatitlenses tienen la confianza puesta en ti, que no los vas a defraudar, que cuentas con un amigo, que así como tú creíste en mí hace ya más de seis años, cuando iniciábamos con todo este proyecto, yo creo en ti y siempre estaré a tu lado para apoyarte a ti y a todo tu equipo de trabajo. Tienes excelentes regidores que sé que sacarán la casta por Tepatitlán y lo digo por cada uno de ellos, porque gracias a cada uno de estos regidores con nosotros no existieron los colores. Fuimos pasando el tiempo y descubrimos que queríamos el bien para Tepatitlán, nos olvidamos de partidos políticos y supimos descubrir que los partidos políticos son un vehículo para poder llegar a un triunfo. Después de esto nos unimos y subimos a trabajar y siempre sacamos la casta por Tepatitlán. Lo digo porque en mi administración respeto y valoro el consejo de cada uno de ellos, la experiencia del regidor Norberto Venegas, de la regidora Bertalicia González Pérez, de la regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz, quien hizo un excelente trabajo en cultura, Alejandro González Álvarez, quien apoyó con toda su experiencia también a este gobierno. El conocimiento del regidor Enrique también. Agradezco mucho todos los problemas de alumbrado público, dejando un gran proyecto para el municipio de Tepatitlán. Y cada uno de mis diez regidores, junto con el síndico, a Mari Gómez, al regidor Francisco Hernández, a la regidora Aurora Gutiérrez Casillas, al doctor Francisco Ramírez Cervantes, a la regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, al síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez, a la regidora Araceli Preciado Prado, al regidor Robert, al regidor Susana Jaime Mercado, a la regidora Griselda Alcalá, al regidor Ramón, a todo este gran equipo de trabajo. Y menciono su nombre de uno por uno, porque cada uno de verdad pueden ver las actas que hizo cada uno de ellos. Y dejo a Gustavo al final, porque continuará con la siguiente administración y sé que hará un excelente trabajo. Felicidades a cada uno de los regidores entrantes. Sé que harán un excelente trabajo, que siempre buscarán el beneficio para cada uno de los tepatitlenses, que Tepatitlán les estará muy agradecidos. Tratar de siempre ser personas con puertas abiertas, de escuchar. Quien sabe escuchar, sabe llevar bien cualquier tipo de proyecto. Y sé que ustedes lo van a lograr. Las votaciones se ganan con un solo voto. Y la gente así lo decidió. Que María Elena de Anda Gutiérrez sea la nueva presidenta electa de Tepatitlán. Una mujer con mucho carisma, con mucha entrega, con mucha sensibilidad, con mucho corazón, que sabe llevar a Tepa en las venas. Muchísimas gracias a todos los tepatitlenses, siempre por el apoyo brindado a un servidor y a todo mi equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número siete. Sí, señor presidente. El punto número siete es toma de protesta por parte del presidente municipal saliente, el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, a los municipios entrantes. Favor, les pido por favor a todos los regidores salientes que pasen a las sillas de atrás y por favor los entrantes a las sillas de adelante. ¿Les dejo mi cel para la hora? Sí, para la hora. Tengo la protesta, hecha más. No, no sé para no dar de nena. Aquí porque es uno menos. Pero nena queda al lado. Sí, nena. Aquí va nena. Luego a un lado tú y el otro. ¿Me pongo de aquí para tomarles la protesta? Bueno, ahorita, ahorita. No sé. Aquí aquí no... ¿Sí? ¿Ah, sí, está bien? Sí, ¿verdad? Aquí al lado. Sí. Y ahorita nos ponemos de aquí. ¿Ahora? ¿Me recuerdo? ¿No? ¿No? Ya que estamos en el topo. ¿No? 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 Les pido, por favor, a los presentes regidores entrantes y salientes, se pongan todos de pie. Les solicito ponernos de pie a todos los que nos acompañan para hacer la toma de protesta, por favor. ¿No? Administración 2018-2021. Protesta en cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que en una u otra emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el puesto de presidente municipal, síndico y regidores que los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos les han confiado, mirando en todo por el bien y la prosperidad de los habitantes del municipio, sí, protesto, si no lo hicieran que el municipio y el pueblo se los demande, si lo hacen que se les premie. Muchísimas felicidades. Tomamos asiento, por favor. Les solicito al secretario general, no se haga favor de dar lectura al punto siguiente correspondiente al punto número ocho. Sí, señor presidente, el punto número ocho es mensaje de la presidente municipal, ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos. Adelante, licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, tiene el uso de la voz. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Me da mucho gusto, de verdad, esta noche ver a tanta gente querida reunida para un sueño cumplido por mí, para mí. Así como un buscador de perlas se sumerge en el fondo del mar para encontrarlas, cualquiera que vaya con humildad al interior de su propio ser podrá descubrir su propia perla y compartir su belleza con los demás. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, 30 de septiembre del 2018, con entera convicción, responsabilidad y amor por esta tierra, yo, nena de anda, he tomado protesta como presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, la perla de los saltos. Y deseo iniciar este mensaje con una pregunta, una reflexión que tiene cabida para cada uno de nosotros como ciudadanos colaboradores de esta hermosa tierra. ¿Te imaginas cómo sería si todos los días te llevaras al final del día una sonrisa y un gracias de corazón de alguien con quien estuviste, un gesto amable o ayudaste en tu rol de papá, mamá, hijo, hermano, vecino, compañero, maestro, servidor público, estudiante o empresario? Si comenzáramos hoy, a lo largo de esta gestión municipal de tres años, tendríamos en tu memoria al menos mil rostros agradecidos por una buena acción que hiciste, por más grande o sencilla que haya sido, le permitirías a esas personas conocer la mejor parte de ti, descubrir la perla que llevas en ti. Y así, como deseo compartir hoy mi sentido de gobernar a Tepatitlán de Morelos. En primer lugar, tengo la firme convicción de que los grandes logros son parte de un proceso y no suceden de la noche a la mañana por un simple cambio de gobierno. Así que hoy estamos iniciando un proceso de transformación ciudadana que inicia con estos primeros tres años y que debe perdurar a las siguientes administraciones y generaciones. Ya no se trata solo de ser servidores públicos, se trata de ser ciudadanos colaboradores y a su vez no se trata de ser solo ciudadanos. La transformación requiere que también nos comprometamos a ser ciudadanos más colaboradores. Quiero, junto contigo, hacer grande a Tepatitlán y devolver la esperanza a todos los que hemos creído y le hemos aportado algo. Y ahí estamos tú, yo, nosotros, los que seguimos aquí en un tributo a los tepatitlenses que ya no están con nosotros. Quizás se trate de tu padre, de tu madre, tus abuelos o maestros. Sin embargo, ¿cómo vamos a potenciar todas las grandezas de Tepatitlán? ¿Cómo vamos a sentir que las cosas que sí están cambiando para el bien de todos? El principio de un proyecto de trabajo es entender las necesidades de la ciudadanía como si fueran propias, como si fueran las mías. Si construimos una ciudad que es buena para un niño de ocho años o menos, o para un adulto de ochenta años o más, entonces tendremos una ciudad exitosa para todos. Y esto significa, en mi lista de prioridades, que antes que todo, lo primero es mejorar el servicio del agua potable, iluminación, calles y buscar programas de apoyo para la vivienda digna a las comunidades y a las colonias más desprotegidas. Para que vivan mejor, para que puedan caminar por las calles, ir a la plaza o a la escuela con tranquilidad. Dentro de esta lista de prioridades también están ser una administración cercana a escuchar y estar con los tepatitlenses. Me encontrarán en la calle, en la presidencia sirviendo y en conjunto con mi equipo de trabajo serán vistos y escuchados. Hacer de transparencia y la rendición de cuentas un hábito diario que tenga como meta tener servidores públicos honestos en su estilo de vida. Usaremos eficientemente de los recursos, no se hará despilfarro y no permitiré más gastos suntuosos e improductivos. Iré y buscaré fondos. Trabajaremos muy duro de la mano con nuestro gobernador, con nuestros diputados locales, federales y senadores para que lleguen más recursos a Tepatitlán. Ahora todos somos un solo equipo. Que estén y se queden los servidores públicos que tengan la convicción de servir y no aquellos que se sirven de nuestra tierra y su gente. Todo lo anterior para gobernar con congruencia y así sustentar nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Cada proyecto que emprendemos en esta administración debe contar con los siguientes seis principios y valores que vigilaré con mucha disciplina. Primero, honestidad. Para trabajar con transparencia, partiendo de lo importante al conocer la raíz de cada situación. El dinero de Tepatitlán es para Tepatitlán. Así que no toleraré ningún incidente de corrupción que manche este proceso de gobierno. Al que se le encuentre en ese tipo de situaciones será sancionado conforme a la ley y no tendrá lugar en mi administración. Cero tolerancia a la corrupción, a la opacidad y a la simulación. Nuestra meta es estar en los primeros lugares en las evaluaciones hechas por el INAI, el ITEI y CIMTRA. Y tendremos un gobierno abierto, claro, para que el ciudadano siempre sepa qué estamos haciendo y con qué recursos lo estamos haciendo. Promover la honestidad depende de todos nosotros, por lo que como ciudadano te invito a que denuncies cualquier situación detectada por tu parte y colabores a que ésta se erradique. El segundo principio es la transformación. Transformación para simplificar los procesos al servicio de los habitantes y hacer su vida más fácil. Renovaré el gobierno en su infraestructura y capacidad tecnológica. Podemos aprovechar aún más las capacidades de todos con nuevas y mejores herramientas. Actualizaremos el reglamento de nuestro gobierno para que funcione de acuerdo a las necesidades actuales. Mantendré reuniones periódicas con mi gabinete para dar seguimiento y cumplimiento a nuestras metas. Restructuraremos nuestras funciones dentro del gobierno. Queremos trabajar más organizados y en comunicación continua cada dirección, coordinación y jefatura. El impulso es el principio que promueve dar continuidad a la educación, cultivar el arte y el desarrollo de habilidades que hagan crecer a la economía de la región. En conjunto con las universidades crearemos el club de emprendedores. Queremos que nuestros jóvenes tengan los conocimientos, apoyos y las redes de contacto para que desarrollen sus sueños como emprendedores y empresarios. Promoveremos el respeto hacia todas las personas, servidores públicos, ciudadanos, visitantes y también por el medio ambiente. Si bien es responsabilidad del gobierno brindarte servicio de aseo municipal, ¿qué pasaría si tú también colaboras al no tirar basura por la calle o al juntar todos los días un papelito en la calle? La educación de paz en lo personal y como comunidad es por lo que tendremos estos programas de formación enfocados a que no seamos solo habitantes, sino ciudadanos de Tepatitlán de Morelos. Impulsaremos la preservación de nuestros recursos naturales y de nuestros recursos naturales y de nuestra identidad cultural. Emprenderemos un proyecto en materia de comunicación e identidad para compartir nuestras raíces con personas de otras regiones, incentivando el turismo y llevando a lo más alto de Jalisco y a México a Tepatitlán de Morelos. Tendremos la vía recreativa en donde además de disfrutar como comunidad, tendremos las actividades que promueven nuestra cultura. Promoveremos el uso de energías alternativas dentro del municipio y de nuestra comunidad. Estas son solo algunas acciones de gobierno que serán parte de los 100 primeros días de esta administración. Estaremos trabajando en una agenda de actividades significativas en congruencia en nuestro compromiso, los principios y valores establecidos. Quiero dejar muy en claro que cuando hablo de Tepatitlán incluyo por supuesto a sus delegaciones y a nuestra agencia municipal y a nuestros paisanos en el extranjero porque siempre tengo presente a nuestros migrantes con cariño, cercanía y respeto. Y finalmente, todo lo que hagamos siempre será con enfoque real a tus necesidades. En 1530 fue el año de la conquista de nuestra región. En 1852 inició el culto por nuestro Señor de la Misericordia. Y en el 2018 es el inicio de trabajar en comunión por Tepatitlán de Morelos. Y es por eso que a partir de hoy, juntos vamos a descubrir nuestra perla. Vamos a descubrir con todas sus letras a nuestro Tepatitlán de Morelos. En su tierra colorada, en nuestras raíces, en nuestra tradición, en nuestra fe. Vamos a descubrir la perla en ti, en mí y en cada uno de nuestros semejantes. Sé que en esta tarea me acompañarán con responsabilidad y congruencia en su compromiso con el bienestar del Tepatitlense, todos los regidores de este cabildo en un trabajo constructivo y de respeto. Porque la perla de los altos somos cada uno y unidos trabajando gobierno y población, formaremos un collar de perlas. Lograremos hacer más grande a Tepat, devolver la esperanza a todos los que aportaron y siguen aportando un grano de arena. Le agradezco mucho a Dios por la oportunidad que me está dando. Le agradezco mucho a mi familia el tiempo que me ha dado y el tiempo que les he robado para poder cumplir este sueño. Agradezco a todos mis amigos que vinieron de Guadalajara. No voy a decir nombres por no, por si se me olvidara alguno. De verdad, muchísimas gracias de corazón a todos mis amigos de Tepatitlán que durante seis años muchos de los que están aquí han luchado, han trabajado conmigo y han creído en mí. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 9. Sí, señor presidente. El punto número 9 es mensaje del representante del ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, que esta tarde nos acompaña el maestro Francisco Javier Romero Mena. Muchas gracias. Muchas gracias por las atenciones prestadas a un servidor y al gobierno del Estado durante estos tres años. Hugo, felicidades por esta gestión. De la misma manera, quiero agradecer el poder acompañar y compartir la mesa hoy con la ya presidenta municipal, la señora María Elena de Anda. Presidenta, un gusto estar con usted en este evento tan importante, que no solamente son sus palabras, sino sus actos y, por supuesto, su voz entrecortada nos hacen saber que tendremos a una presidenta no solamente que razone, sino que sienta las decisiones que tomará por este bello municipio. Quiero agradecer también el poder compartir esta gran mesa de presidio hoy con regidoras y regidores, entrantes y salientes. A unos la felicitación por la gestión que tuvieron durante tres años y a otros, desearles el mejor de los éxitos para no solamente este año, sino todo este periodo que vendrán tres años, creemos, muy buenos para Tepatitlán. Agradezco también, y no se trata de obviar a ninguno de los invitados especiales, pero sí quiero agradecer de manera especial a Lucía Lorena López, secretaria general, siempre tan atenta y siempre poniendo por enfrente el trabajo para Tepatitlán, secretaria general y creo que también próxima secretaria general, y eso es de dar mucho gusto. Quiero agradecer también la presencia el día de hoy de mi amigo Guillermo Gómez Mata, que por aquí lo veía, rector del Centro Universitario de los Altos. Un gusto saludarte. De la misma manera, bueno, a todos los familiares, amigos y tepatitlenses que hoy están aquí. Hoy comienza una nueva etapa en la construcción gubernamental y administrativa de nuestros pueblos. Así como en Tepatitlán de Morelos, los otros 124 municipios de nuestro estado están cambiando la representación de sus ayuntamientos. Y es un buen momento para decir que el trabajo en el servicio público siempre será inacabado, pero que a ustedes les corresponde poner un cristal más en este gran vitral de la democracia en nuestro país. Cada nueva apertura representa la posibilidad de incorporar nuevas manos y nuevas mentes, que se pongan a trabajar en la construcción permanente de nuestra sociedad. Por eso, este día, un gran honor es para mí estar en representación del gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, en un acto que enaltece el espíritu de la democracia. Este encuentra cada uno de sus momentos donde la autoridad municipal se muestra a los ciudadanos y asume de frente a las personas sus nuevas responsabilidades. Este espíritu de trabajo anida en el gobierno del estado de Jalisco desde su primer día en esta administración estatal. Así, sin distingo alguno, se implementó una política de pluralidad, coordinación y colaboración. Hay que reconocer el trabajo del hoy presidente municipal, Hugo Bravo, de su ayuntamiento, tanto regidoras como regidores, secretaria general y todos aquellos que lo acompañaron en la labor de administrar este bello municipio. Desde la actual administración del gobierno de Jalisco, también sumamos nuestra parte durante casi seis años para potenciar los resultados de cada acción del gobierno municipal. Propiciamos un entorno adecuado para ello y deseamos que se asuman nuevos retos y mejores estrategias para la administración entrante. El trabajo que propusimos se movió por el empuje de cada uno de los ciudadanos y, por supuesto, de la cuádruple hélice, en la que tanto la iniciativa privada, las autoridades, las universidades y la sociedad, por supuesto, en su conjunto nos guiamos en una misma meta, con un mismo fin, para poder tener a Jalisco en el lugar que se merece. Jalisco se convirtió en la entidad que más gente sacó de la pobreza extrema y eso fue resultado del trabajo de toda una sociedad. Por eso es también, o también se lograron, récords en la generación de empleos, así como la inversión extranjera directa o las exportaciones. Nuestra labor ha sido con una visión integral. Por ello, privilegiamos la coordinación entre los tres niveles de gobierno, propiciamos e incentivamos la coordinación con instancias federales y municipales para hacer el ejercicio del gobierno eficiente, que generara mejor calidad de vida para los habitantes de cada rincón del Estado, con las condiciones necesarias que nos permitieran recuperar el liderazgo de este Estado. Los puntos de acuerdo y el respeto por la legalidad han sido los cimientos del crecimiento sostenido y armónico que hemos puesto a funcionar. Las autoridades respondimos a los desafíos con hechos y no con palabras. Y eso ha sido el efecto de la unidad, la colaboración y el trabajo colegiado de cada uno de los que integramos estos gobiernos. Nuestra responsabilidad ha sido gobernar sin cortapisas para todos y cada uno de los jaliscienses. Estoy convencido de que eso seguirá sucediendo en las siguientes administraciones que nos relevarán. No hay que olvidar que este proceso también fue posible gracias a legisladores, entre ellos, por supuesto, quien hoy es nuestra presidenta municipal, María Elena de Anda, y a la que agradecemos todo el apoyo desde el Congreso del Estado, el Congreso Federal, por supuesto, y para los que hoy tenemos como nuevos rostros, confiamos en ustedes y les agradeceremos todo el apoyo que haya para este bello municipio. Esa unión fortaleció a Jalisco. Ese es el motor del desarrollo de nuestro Estado que generó un mayor bienestar para nuestra gente. El ejercicio democrático es lo que nos permite trabajar de mejor manera a todos, como hoy se puede ver en cada uno de nuestros municipios. La maquinaria está en marcha y es nuestra responsabilidad mantenerla en las mejores condiciones. Tepatitlán es una maquinaria pujante, una maquinaria nueva que seguro encontrará objetivos claros, metas precisas y estará creciendo con todos los que hoy nos representarán. Estoy seguro que quienes vienen lograrán hacer mejor las cosas que quienes nos vamos y por eso se confía en ustedes. Muchas gracias y felicidades a todo Tepatitlán. Gracias. 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 2021 a las 12 horas del día en el recinto oficial de la sala de regidores de la presidencia municipal muchísimas gracias buenas noches y ahora sí que Dios los bendiga a todos le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 11 señor presidente el punto número 11 es clausura siendo las 20 horas con 26 minutos del día 30 de septiembre del año 2018 se da por clausurada la sesión solemne de ayuntamiento agradeciendo la presencia de todos los tepatitlenses con todo el cariño de cada uno de mis regidores y de los regidores entrantes también que Dios los bendiga y que Tepatitlán siga creciendo con esta nueva administración muchísimas gracias a todos por su presencia esta noche muchas gracias aplausos Nena, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.